Agradecemos el trabajo que se ha hecho desde las distintas delegaciones, porque sabéis que ha sido un proyecto conjunto entre asuntos sociales y viviendas. Y, bueno, el reconocimiento está llegando fuera de Cádiz, ya que algunos municipios, como el de Níjar, nos han pedido no solo el protocolo, sino la metodología de trabajo para ponerlo en marcha. Desde la Delegación de Justicia de la Junta y varios juristas independientes nos han dado la enhorabuena por el trabajo. Y, bueno, sabemos que los resultados no son inmediatos. Esto es una carrera a medio plazo, pero insistimos en que este es un paso muy importante y estamos muy esperanzados.